Aquí estoy, escúchame, yo tengo el arma, tengo el poder, High Rage Perdóname, fue sin querer, a tu familia, acribillé, se pusieron nerviosos, en mi control Vengo a salvarte, de ti mismo, haciendo alarde, de patriotismo, olvidarte de tu vida anterior No pienso, no siento, actúo, obedezco, no pienso, no siento, actúo, obedezco Orgulloso de pertenecer, a las fuerzas de liberación Arroviate Perdóname, delantéreme, voy a cachearte, pero por favor, si vas a explotar, no me salpiques No pienso, no siento, actúo, obedezco, no pienso, no siento, actúo, obedezco Orgulloso de pertenecer, a las fuerzas de liberación Orgulloso de pertenecer, a las fuerzas de liberación